Nuevo testimonio surge en el caso de agresión en contra de Johnny Depp, que podría darle el gane. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Así como lo escuchas, y es que como todos los fans de Johnny Depp recordarán, el actor está a punto de volver a las salas de tribunal, pero en esta ocasión no tiene nada que ver con su exesposa Amber Heard, sino con un viejo caso de agresión que uno de sus ex colegas, el señor Greg Rocky Brooks, interpuso en su contra, en el cual afirma que Johnny Depp lo golpeó en repetidas ocasiones en el tórax después de que tuvieran una diferencia de opiniones. Para aquellos que no se hayan enterado, bueno, ahí va el chisme bastante rápido. Resulta que según documentos judiciales presentados en la corte relacionados precisamente con este caso, se asegura que el señor Rocky Brooks afirmó que su disputa comenzó con Johnny después de informarle al actor que iban a estar grabando más tiempo del que supuestamente tenían programado ese día, lo cual hizo enfurecer a Johnny y este reaccionó de una manera sumamente violenta, golpeándolo. Según esto y supuestamente, Johnny se encontraba en ese momento bajo la influencia de alguna sustancia como por ejemplo alcohol o drogas, por lo cual había actuado de esa manera tan irracional. Brooks aseguró que el director de la cinta, Brad Furman, le asignó la tarea de darle la noticia a Johnny y que este la tomó sumamente mal ya que se encontraba agotado, así que todo esto incitó a la supuesta agresión. Johnny asegura que todo lo anterior es 100% falso y que si en algún momento hubo un intercambio entre ellos, fue cuando él trató de defender a una indigente a la cual el señor Brooks estaba maltratando, así que él simplemente no pudo quedarse tranquilo al ver y presenciar la escena y decidió meterse. Sea como sea, después de que sucedió la supuesta agresión, el señor Brooks fue despedido de su trabajo. Brooks aseguró en ese momento que todo se debía a que él se negó a firmar un documento en el cual aseguraba que no iba a ser de conocimiento público lo que había sucedido y que no iba a demandar a Johnny en un futuro. Así que la empresa decidió proteger al actor y decidieron despedirlo. Sin embargo, según comentaron testigos que se encontraban en el lugar, informaron que definitivamente esto tampoco era cierto, que Brooks no fue despedido injustificadamente o injustamente por negarse a firmar el documento, sino realmente el motivo de su despido es que había causado demasiada tensión dentro del set de grabación. Además, existen informes de la producción diaria donde detallaban que Brooks solía ausentarse sin pedir ningún permiso e incluso no llegaba a trabajar, lo cual obviamente terminó costándole muchos millones de dólares de pérdidas de días de filmación a la producción. Brooks trató de hacer las cosas aún más grande, asegurando que esto no se trataba de dos celebridades de Hollywood involucradas en una relación tóxica, como había sucedido en el juicio anterior de Johnny con su exesposa Amber Heard, sino se trataba del asalto a un trabajador miembro del equipo de filmación por parte de Johnny, motivo por el cual Brooks estaba esperando con ansias el día en el que por fin se le hiciera justicia. Bueno, pues, ¿qué crees? Según acaba de informar el portal de noticias Radar Online, acaba de surgir un testigo que podría ser llamado Testigo Estrella y que básicamente llegaría a salvarle el caso a Johnny Depp, de quien se trata nada más y nada menos que del oficial John Biggry. Bueno, espero estar pronunciando bien su nombre. Él es un ex boina verde y veterano retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles y según comentó el medio, a través de una grabación obtenida precisamente de esta persona que trabajaba para Los Ángeles Film Unite en el momento del presunto asalto, él asegura que todo lo que dijo Rocky es 100% falso. Su declaración fue la siguiente, caminé hacia donde estaba el disturbio y este ya había terminado, pero lo que sí pude ver fue que ninguno de los dos combatientes, o sea, ni Johnny ni Brooks, mostraban signos de desgaste. Ninguno de ellos se quejó de alguna lesión o dijo que quería presentar algún cargo en contra de la otra persona. Con esta declaración del incidente por parte del oficial, pues tiraría por tierra todo lo que Brooks afirmó, contradiciendo sus alegatos en los documentos judiciales, así que todo parece indicar que Johnny también obtendrá justicia en este caso. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.